Hola a todos y bienvenidos un día más a un vídeo de la caligrafía.info Hoy os voy a hacer una reseña y un alfabeto brush script con este rotulador de la marca Pendel que se llama Touch Food Pen Allá vamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video